¡Aquí seguimos en el show de Nelson, Alex Ferreiras! Así es, así es, Javier. Mira, contento de algo que vamos a hablar hoy. Estamos haciendo un nuevo segmento titulado Un Día Como Hoy. Así es, las efemérides. Sí, hoy estaremos hablando un poco de la historia dominicana. Como dice el dicho, quien no conoce su historia está dispuesto a repetirla. Así es, obligado a repetirla. Sí, coincidencialmente, hace unos días nosotros hablábamos acerca de la situación que se vivió con Balaguer y Peña Gómez. Entonces, hoy, Un Día Como Hoy fue que sucedió este pacto, bueno, este acuerdo, este pacto por la democracia, donde arribaron José Francisco Peña Gómez y Joaquín Balaguer, dos candidatos a presidente de la República Dominicana, tras el cambio de los resultados electorales de las elecciones del 1994, en el cual Peña Gómez resultó ganador, y Joaquín Balaguer alteró los resultados declarándose ganador de las elecciones. Para que sepa, para que sepa, en esas elecciones del 94, Balaguer puso de manifiesto nuevamente su astucia para lograr retorcer la voluntad del electorado y mantenerse en el poder, aunque en esa oportunidad, que sería la última, su mandato fue reducido a dos años. Agobiado por las presiones, Balaguer entonces se propuso firmar un pacto por la democracia, como se le llamó, en el que planteó la reducción de su mandato a dos años para luego entregarlo a su más cercano competidor, en este caso José Francisco Peña Gómez. Esa propuesta fue rechazada por Peña. Ante esta situación, entonces Balaguer aceptó reducir su periodo a 18 meses y cedió la celebración de elecciones para el próximo 16 de noviembre del 95, pero... Así es, sin embargo, mediante un trastrueque de documentos se firmó un pacto por la democracia, fue titulado, diferente al acordado por los dos líderes, y es que Balaguer también se había mantenido en conversaciones con el PLD, de verdad que... No, 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 no. ...un estratega, Balaguer. No, un delincuente. No, pero... ¡Cojo! Pero bueno, acá no le llame de otra cosa. El acuerdo firmado finalmente en el Palacio Nacional, el 10 de agosto del 94, establecía, entre otros aspectos, convocar a la Asamblea Nacional al fin de reformar la Constitución para establecer una nueva fecha de elecciones presidenciales, el 16 de mayo del 96, y no en noviembre del 95. Así es, como se había acordado en ese momento, con lo que se separaban entonces las elecciones municipales y congresuales, ahí vino el desastre que se reivindicó en el 2016, ya, bueno, 2010 a 2016, entonces las elecciones congresuales y municipales fueron en mayo del 98, como correspondían también las presidenciales. Prohibir la reelección en dos periodos consecutivos, como se dispuso, y establecer entonces la segunda vuelta, si ningún candidato obtenía más del 50% de los votos más uno, así como, o del 50% más uno, así como reformas del sistema judicial. Ese fue un momento histórico, desgarrador, eso mató a Peña Gómez prácticamente, porque Peña Gómez murió dos años después de haber perdido entonces las elecciones del 96, frente a Leonel Fernández, donde Balaguer queda afuera, ahí se demuestra que ya la gente estaba cansada de Balaguer. Así es, ¿no? Y como decíamos en esta efémere, de que ya Balaguer tenía contacto con el PLD, o sea que de una manera u otra estaba ya haciendo influencia para que el doctor Leonel Fernández fuera presidente por vez primera. Es un poquito tedioso también, como te decía, quien no conoce su historia está condenado a repetirla, porque hablamos de que esto duró alrededor de 20 años, donde teníamos elecciones cada dos años, cada dos años, bueno, teníamos elecciones cada dos años. Cada dos años, sí. Exacto, cuando cruzaban las presidenciales, luego dos años, la de los síndicos, la de las alcaldes. Las congresuales y municipales, que vino a reivindicarse ya en el 2010 con la constitución del 2010, la constitución de Leonel, que se dispuso que las elecciones de este año, del 2010, iban a ser para que los congresionistas, los congresionistas, y los alcaldes, pudieran entonces durar seis años. Sí. O sea, los diputados y senadores pudieran durar... Le convino a muchos eso. Pero a todos, adiós viejo, duraron seis años en ese puesto, pero era la única forma. Claro, claro. Estuvo muy bien, fue necesario, en ese momento nos tocó Cerulla, Santiago, con muchas sombras, algunas luces, pero muchas sombras. Entonces, esos seis años, ya para hacer las elecciones unificadas, en el 2016, y de ahí entonces, es que hemos podido tener esa unión. Pero sí, Balaguer realmente hizo, le hizo mucho daño en ese momento al país, aparte de todos los demás. Claro. Y logró su objetivo de no permitir que Peña Gómez sea, nunca fuera el presidente del país. Así es. ¿Lo logró? Hay muchas situaciones, muchas cábulas, como dicen en los campos, de Balaguer contra Peña Gómez, que hablaba que a veces era medio racista. Claro, claro, Balaguer fue racista, Balaguer fue racista. Peña Gómez tenía, era descendiente haitiano, pero nació en la República Dominicana, ya estudió en la República Dominicana, y bueno, ya en ese momento, obviamente, ¿qué se iba a hacer? Era todo un líder político, pero Balaguer, obviamente, con el racismo que existía en el país, pudo acuñarse de ahí, y lograr mantenerse, por ejemplo, él en un momento decía que votaron por los que sí son de aquí, y logró, y todavía en ese momento, que pierde las elecciones en el 94, hace todo el cambalache, como le llamamos, para que Peña Gómez no fuera presidente en el 94, y en el 96, vuelve y hace lo mismo, y ahí entonces viene una nueva etapa de la República Dominicana, con Benel Fernández. Hablar de Balaguer en televisión, en radio, es un poquito difícil, porque obviamente Balaguer tuvo muchísimos seguidores, pero es como tú dices, hubo sombras, y yo entiendo de mi parte, que hubo más sombras que luces, entiendo de que él hizo algunas cuantas cositas buenas, pero detrás de la historia de Balaguer, hay muchas sombritas también, que es un poquito como delicado a veces hablar de esto. A mi papá no le gusta que yo hable así, de Balaguer. Es lo que te digo. Pero es que, si tú duras 22 años, el gobierno 22 años, Claro, por supuesto. Los 12 años oscuros, o de rojos, sangrientos, más 10 años luego, entonces en 22 años, obviamente tú haces muchas cosas. Claro, por supuesto. Cierto, obviamente tiene que hacer muchas cosas, pero encima de todas esas, todo lo negativo, Trujillo hizo muchísimas cosas, pero no podemos volver a pensar en querer a otro Trujillo, o a otro Balaguer, es imposible, no se puede ni siquiera pasar por la mente. Así es, bueno, nosotros continuamos con más de Show de Nelson, en otra ocasión seguiremos hablando acerca de todo lo que acontece un día como hoy. El doctor Santiago Núñez está con nosotros, ha vuelto a su casa, desde la clínica del dolor, y conversa con Nelson Javier Jr. ¡Suscríbete al canal!